Se viene Brasil y una vez más a sufrir en casa de local porque llega de ganarle 5 a 1 a Bolivia que si bien esta selección no es una de las mejores, de hecho está considerada como una de las más débiles de estas eliminatorias sin embargo los peruanos no están en su mejor versión, no están en su mejor momento y además con un Neymar que viene de hacer historia, viene de superar al Rey Pelé como el máximo goleador de la selección brasileña Si bien la idea es poder tener la pelota, no perderla y que el rival no la termine recuperando tan fácil resulta una tarea titánica muy difícil, sobre todo porque en un estudio que se hizo en donde se comparó los estilos de juego de las selecciones sudamericanas en las eliminatorias pasadas rumbo a Qatar 2022 Brasil se caracterizó por ser el equipo más expansivo, es decir con mayor cantidad de pases que sobre el juego directo o el juego vertical a diferencia de la selección peruana que presentó bajos porcentajes en ambas métricas es decir, no tenían tanta cantidad de pases y tampoco eran tan directos o verticales por debajo de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, así que bueno, tampoco vamos a pedir milagos Y quédate hasta el final, acompáñame porque en este video vamos a estar analizando cómo ha arrancado Brasil este camino rumbo al Mundial 2026 puntos fuertes, cómo veo yo que se puede dar este partido, cómo se lo puede aguantar porque vamos a ser sinceros para rescatar un punto o no perder por goleada El equipo de Diniz formó frente a Bolivia con el sistema 4-2-3-1 y sin ningún lugar a duda la mayor fortaleza de este conjunto brasileño es la efectividad que tiene en tres cuartos de cancha hacia adelante en la creación de oportunidades de gol llegando hasta con seis jugadores al área con la proyección de sus laterales y también la subida de Casemiro que es un jugador que tiene llegada y tiene gol lo que le va a permitir tener una mayor superioridad numérica en ataque confundir a la defensa rival, romper líneas, ganar las espaldas y tener más opciones de cara al gol De hecho, Neymar, Rafinha y Rodrigo fueron los jugadores con los puntajes más altos de la noche y con mayores porcentajes de regate, jugadas claves y de pases acertados La verdad es que la verde-amarela es un tren sin freno y ojalá que Perú pueda encontrar las estrategias para poder contenerlo Frente al conjunto guaraní, la suerte fue una gran aliada fue la noche mágica de Galese que sacó y tapó absolutamente todo y que también Paraguay le dio tiempo a Reynoso de poder replantear el equipo de poder hacer los cambios oportunos ponerlo a tapia de central que mostró un gran nivel que mejoró mucho su juego donde se afianzó más, donde se lo vio más seguro y sacó también junto a Galese todas las pelotas cometiéndose ambos en las figuras de la noche Sin embargo, no pensemos que con Brasil va a suceder lo mismo que vamos a correr para la misma suerte porque no te da tiempo eso y cuando menos te des cuenta, vamos a estar debajo del marcador Por el sector donde más construyó su juego, el conjunto de Inís fue por la banda izquierda, el sector izquierdo, donde más cargó esa zona con Neymar, Rodrigo, que de hecho Rodrigo tuvo un partidazo con altísimos porcentajes de pases logrados pases hacia adelante y también con las proyecciones de lobby jugando bien asociados, bien compactos prácticamente en campo rival y que volvieron locos a los bolivianos Eso tuvo que doler Y mucho cuidado Perú con esto que seguramente el equipo técnico ya lo debe estar analizando previo a este partido frente a Brasil porque justamente es la zona más débil que tiene el conjunto incalco De hecho, le valió la roja víncula porque no llegaban a las coberturas malas marcas y que también se encontraron con un Sosa que prácticamente por esa zona hacía lo que quería Para no pasarla tan mal desde mi punto de vista Perú tiene que tratar de cortar estos circuitos de pases de Brasil desde abajo, desde la salida con Malagaes por el centro con Casemiro y Neymar que son los jugadores gatillos los jugadores claves y por donde pasaron las mejores combinaciones de pases Echarse atrás está claro que no es la idea no es el camino a seguir no es un buen negocio para Perú porque frente a esta selección la podés pasar muy mal te van a asfixiar te van a arrinconar debajo del arco te podés llegar a comer una boleada como lo hizo Bolivia y tampoco vamos a estar esperando de que Galece nos esté salvando siempre En la zona media del campo del conjunto brasileño estamos hablando de Casemiro jugador de jerarquía que te da confianza y organización y de Guimaraes que tuvo la mayoría de sus estadísticas y escucha muy bien casi el 100% de efectividad en cuanto a pases precisos hacia adelante pases largos hacia las zonas laterales en el último tercio y pases progresivos Y a vos te digo que si querés ver más análisis con datos y estadísticas de la selección peruana en estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026 no te olvides de suscribirte unirte a nuestras membresías porque voy a estar subiendo mucho más videos Desde mi humilde opinión Perú va a necesitar de jugadores más de recuperación precisos rápidos en esa zona para cortar los pases para no dejarlos pensar hacerles un buen pressing que no reciban cómodos y puedan filtrar los pases que son las características que tienen estos dos jugadores del medio campo de Brasil Yotun es uno de los jugadores peruanos que tiene los porcentajes más altos de recuperación pero no tanto a Sitapia que en el primer tiempo perdió muchas pelotas no llegaba a tiempo le interceptaron todos los pases desde mi punto de vista falta de ritmo falta de físico así que una buena opción sería Cartagena Jesús Castillo como arranque por esa zona Depende de cómo venga el partido de la necesidad que tenga Perú en ese momento por qué no probar con los jóvenes locales que ha convocado Reynoso para estas eliminatorias es el caso por ejemplo de Piero Quispe que es un excelente jugador en la liga local y poder saber o poder ver qué te ofrece desde la creación en la ofensiva ¿Cómo creo yo que se puede llegar a dar el ataque de Perú frente a Brasil? Y conociendo a Reynoso conociendo también cómo llega la selección peruana a estas eliminatorias que físicamente ha dejado mucho que desear y también que ha tenido importantes bajas lesionados yo lo veo más jugando al contragolpe así esté de local así tenga la obligación de salir a proponer salir a jugar un poco más creo que por lo menos en la primera etapa eso no va a suceder sino que van a tender a buscar el error del rival jugarle a la contra y hacerle daño con las pocas oportunidades que tengan así que quizás porque no sea el momento de poder verlo aunque sea un ratito agrimarlo pero obviamente esta es mi opinión puedo estar totalmente equivocada Reynoso plantear absolutamente otra cosa taparme la boca no lo sé pero es lo más probable porque convengamos y también no seamos tan ilusos Perú llega bastante flojo a estas eliminatorias en una de las selecciones que todavía no se ha podido consolidar está en permanentes cambios buscando mejores posiciones mejores rendimientos así que sería bastante suicida tratar de salir a jugarle de igual a igual a una selección que ella viene hace tiempo jugando de la misma manera que se conocen y además que no vamos a comparar la calidad de plantel de uno y otro por otra parte leí, vi y escuché muchísimas críticas a Paolo Guerrero de que ya no estaba para la selección peruana jugador muy lento de que hubieran puesto a Valera hubieran puesto a otro sin embargo ya quisieran otros equipos tener un 9 como él con el timing para pasar la pelota en el momento justo buscar las faltas enfriar el partido que es lo que justamente va a necesitar Perú frente a Brasil así que a mí a Paolo dámelo siempre y este ha sido mi análisis de la previa de Perú frente a Brasil dejame en los comentarios cómo crees que va a plantear este partido el cabezón reinoso no te olvides de apoyarme suscribiéndote al canal dando like compartiendo para poder seguir creando más contenido como este y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal chau chau